DRABON BALL, DAGMA Hoy presentamos... La nave de Freezer Oigan, ¿Quién agarró mi nave? Oye Goku, ¿Acaso viste mi nave? ¿Tu nave? A ver... Mmm... ¿Te era una nave muy grande? Sí ¿Te era una nave circular? Sí, sí ¿Y volaba como si fuera platillo? Sí Es mi nave, ¿Dónde la...? Eh... No la he visto Ay, eres un tonto Dime dónde está mi nave o te acusaré con la tía Paola ¡Ay! Ya, está bien, está bien, te lo digo, te lo digo La tiene Broly ¿La tiene Broly? Ay Oye, bebé feo ¿Tienes algo que decirme? Que si tú tienes mi nave Ah, esa nave Sí la tengo, pero fíjate que la estoy usando Y no te la pienso dar Maldi... digo... ¡Tía Paola! ¡Tía Paola! ¿Qué ocurre? No me ceñó. Broly dijo una grosería. ¿Qué dijo? Yo no voy a decirlo. Bueno, sí, me dijo que soy un enano feo y apestoso. Yo no dije eso. Ay, pequeño Broly.